Hola, hola amigos, cinefilos, amigos de la mente del buen cine y de las producciones audiovisuales en general. Aquí tu amigo Pablo Padilla con un nuevo video. Y es que este video lo quería grabar ayer, pero realmente lo reconozco, estaba muy cansado. Tenía que trabajar, estaba lloviendo y pues ya como que... Tú me entiendes, ustedes me entienden. Si ya te empieza a llover y pues ya tienes que volver a tu casa, te mojas con toda la lluvia, pues como que realmente es... Es cansado, ya no te dan ganas. Pero aún así aquí estoy, prefiero hacerlo ahorita que está el sol. No es que me guste el sol, pero digamos que me hace ser un poquito productivo a pesar de que me agobie. Pero bueno, dejémonos de hablarla. Y es que como viste en el título y un poco en la miniatura, el juego del calamar ha llegado a la vida real. Sí, sé que a muchas personas pues se les ha gustado esta serie. E incluso recuerdo que un youtuber muy conocido pues hizo digamos que su propia versión y hizo un megapremio y todo lo demás. Así que Netflix dijo, bueno, si a un youtuber le funcionó y pues tuvo bastantes millones de vistas y la audiencia le encantó pues porque mejor nosotros no hacemos nuestra propia versión de este juego. Y pues sí, Netflix ya acaba de anunciar el día de ayer y pues que hará un reality, un show con 456 participantes y pues incluso no está cerrado a que más gente del mundo se inscriba. Y es que pues lo va a llamar el juego del calamar The Challenge, un reality basado en su exitosa serie, o sea, la humildad, la humildad por todos lados. Y pues según pues hay que recordar que esta serie es la más vista en la historia de Netflix. Entonces claramente tienen ahí como una gran responsabilidad porque es su mejor serie. Entonces voy a leer un poco de lo que dice esta nota. Dice que este reality se describe como la competencia real más grande de la historia y también presume de que tendrá el premio más grande en la historia de la TV. De acuerdo con el reporte de Hollywood Report, 4.56 millones de dólares para el ganador. En el juego del calamar The Challenge no estará en juego la vida de los 456 concursantes. Bueno, creo que eso era más que obvio porque no creo que en Netflix diga sabes que voy a ser tan realista que voy a matar a 455 personas con tal de que mi rating pues esté por las nubes. No creo. Sin embargo, tendrán que pasar por diversas pruebas para ganar el premio de, repito, 4.56 millones de dólares. O sea, el que gane no es que sea el hombre más rico de la Tierra, pero sí se va muy feliz. Son estos dos aspectos lo que hace que el reality es el más grande de la historia de la televisión. El anuncio del nuevo reality show fue realizado este martes, o sea, ayer, y el vicepresidente del guión y documentales de Netflix dijo, y lo vamos a citar a ver y analicemos un poco. El juego del calamar tomó al mundo por asalto con la cautivadora historia y las imágenes icónicas del director de ese momento. Estamos agradecidos por su apoyo mientras convertimos el mundo ficticio en realidad, en esta competencia masiva y experimento social. Uh, experimento social, eso va a estar interesante. A qué se refiere van a ver lo que son capaces de hacer las personas muy parecido a lo que pasó en la serie. Que sí, que sacrificándose, que traicionándose, que haciendo bandos, bla, bla, bla. Ahora, pues, pues no lo sabremos. Y pues bueno, según esto, el juego del calamar The Challenge tendrá 10 episodios. Entonces, que tendrán mucha relevancia con la serie. Pues a ver qué tal, ya no conocemos los juegos, tal vez agreguen algo más, quién sabe. Aparte, pues que la producción va a estar bastante cara, porque pues tienen que estar grabando prácticamente todo a cada momento. Y pues bueno, Netflix tiene el dinero, pero hay que ver cómo se va desarrollando. Y ahora, pues la parte creo que más nos interesa a todos, y sobre todo a mí, si me desaparece con tiempo, creo que van a saber por qué. Pero dice, ¿cómo inscribirse en el juego del calamar? El desafío de Netflix. Cualquier persona interesada en todo el mundo puede inscribirse en el juego del calamar. El desafío. El casting ya está abierto y se divide en tres secciones. Estados Unidos, Reino Unido y Global. En estos últimos es donde los interesados pueden inscribirse. Según de todo el mundo, pero lo que leía es que el mínimo requisito era poder hablar inglés y muy fluido. Es como que el indispensable. Y de ahí pues llenas un formulario y pues bueno, yo no soy quien para decir lo que hagas, pero aquí abajo igual voy a dejar ese enlace, lo puedes checar, te puedes divertir y ver cómo pues te te vano con el juego del calamar. Y bueno, supuestamente esto se filmará en Reino Unido durante los primeros meses del 2023. Pero estos detalles podrían ser cambiados a discreción de Netflix. No hay una fecha estimada de estreno. Y pues bueno, ahí lo tienes. Yo lo miro pues obviamente como una gran campaña de marketing. Netflix se está pasando por unos momentos muy, pero muy complicados debido a las malas decisiones que yo creo que ha tomado con algunas cosas. Sobre todo con este pequeño problema de que la plataforma ya no era como que yo tengo mi cuenta y le comparto mi contraseña Pepito y Pepito así, pues pueden entrar. Netflix pues se puso más tajante con eso, con el tema de vender ventanas y muchas otras cosas más. Y pues perdió mucha gente. Que sí, que para Netflix realmente no significa tanto para nosotros verlo. Pues si, ah mira, perdió millones. Pero igual Netflix necesita recuperar esos millones. Y qué mejor manera que explotando las series que le están dando triunfo. Por eso que se están confirmando temporadas nuevas de esas series que en su momento hicieron que pues la plataforma estuviera a tope, muy solicitada. Que el juego del calamar, estamos muertos, Stranger Things. Hay muchas series y cosas así que Netflix tiene que sacar si quiere volver a recuperar el amor que la gente tenía hacia la plataforma. Porque estamos en una etapa en la que mucha gente se está desuscribiendo, no solo en Netflix, sino en muchas plataformas. Pero bueno, esas son opiniones para otros momentos. Igual como que es bueno reflexionarlo de que Netflix no hace las cosas, como siempre digo, de tonto. Entre comillas, porque hace así como que parece que lo hace de muy tonto. Pero bueno. No quiero alargar más el video porque luego me voy de largo y pues tampoco es la idea. Déjame aquí abajo en la caja de comentarios qué opinas al respecto. Sobre todo si llegaste a esta parte del video, estoy completamente agradecido. Y ya que estás ahí comentando, no olvides suscribirte y dejarme tu pulgar arriba que eso me ayuda muchísimo a hacer más contenido lo más pronto posible. Y bueno, no sé más qué decir con respecto a esto. Ahí tienen la noticia, el juego del calamar tendrá su formato real. Ojalá pues la gente no desaparezca misteriosamente. Pero bueno. Aquí tu amigo Pablo Padilla. Amigos amantes del buen cine, las producciones audiovisuales. Y nos vemos en un próximo video. Chao.